La temática que hoy estamos discutiendo aquí es una actividad referida a las reparaciones de mucha importancia para todo lo que significó el fenómeno de la esclavitud en la época de la colonia que ha tenido una secuela perversa referida a la discriminación y el racismo que en estos momentos tienen su efecto y que vale la pena en momentos de revolución como una deuda histórica, moral, que sean retomadas para quienes hemos sido víctimas.